entra el usuario con respecto a sus capacidades y problemas que puede encontrarse, ¿no? Tanto físicos, mentales y sociales, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que una vez valorado y diagnosticado, nosotros hagamos nuestro plan de atención. Y el plan de atención incluye la promoción, prevención, la atención con respecto sobre todo al tratamiento y la rehabilitación, según sea el caso. ¿Cuáles son las competencias que ustedes, como alumnas y alumnos, van a manejar? Una de las competencias es tener capacidad para realizar el examen físico del adulto mayor con el fin de obtener datos objetivos del estado de salud del adulto mayor. No solamente vamos a tener resultados objetivos, muchas veces hay resultados objetivos, ¿no? Por ejemplo, si me dice, me duele, me duele. Nosotros el dolor no lo podemos percibir, solo lo percibe la persona que está siendo afectada por el dolor. Pero si yo controlo la presión arterial, sí me va a dar una información fidedigna, ¿no? O el pulso, todo lo que concierne a signos vitales. Y no solamente signos vitales. Si yo veo una herida abierta, voy a tener que ver qué características tiene esa herida. De acuerdo a las características, yo voy a sacar mi diagnóstico, en qué estado se encuentra. Si es una herida que está evolucionando positivamente o de repente es una herida que se está infectando, ¿no? Si se está infectando, ya doy mi diagnóstico para mi intervención. Conoce y maneja métodos y técnicas. Las técnicas que más se emplean, ustedes ya lo conocen, son cuatro técnicas que se van a utilizar en todo examen físico. Conoce y aplica la valoración a partir de una exploración física, la cual debe ser pausada o pautada, como dice acá, organizada, estructurada y metódica. Y lo más importante es que tenemos que hacerlo desde la cabeza hacia los pies, o sea, en dirección céfalo-caudal. Va a valorar el trabajo con las personas adultas mayores, con la familia, dentro del marco de respeto, responsabilidad, honestidad e inclusive hasta solidaridad y empatía, ¿no? Otra competencia es que confirma e identifica los diagnósticos de enfermería. Cuando hablamos de los diagnósticos de enfermería, es causa y efecto. Evalúa resultados de la atención prestada. Es una parte del proceso de enfermería que nosotros no debemos dejar de hacerlo, la evaluación. La metodología. Acá vamos a emplear el método activo, deductivo, participativo, a través de procesos de demostración y redemostración. Luego podemos emplear lluvia de ideas, cada uno da su opinión, su teoría, lo que piensa del tema que se está tratando. Luego podemos discutir algún caso que se presente. Y vamos a tener en cuenta la relación de todos los alumnos participantes, la guía de práctica que la estamos leyendo, el análisis del marco teórico de esta guía, la formación de su grupo, el análisis y discusión grupal de un caso que se nos presente. A ver, ustedes ya están agrupados, ¿no? De a dos, ¿sí? Algunos individuales y otros de a dos están, profesora. Ya, entonces, aquellos que están individuales, lo vamos a tener que agrupar. Me decían de que están individuales porque no viven cerca, porque uno está lejos y no van a poder encontrarse. No es necesario que se encuentren para trabajar. Ahora todo es virtual. Pero aquellos que sí están cerca en la ciudad o un poco más alejadito, en la zona periurbana o rural, pueden bajar, como se dice, y trabajar. Cuando sea necesario. No es, no es, disculpen la redundancia, no es necesario que estén siempre reunidos. No, trabajan por su lado y luego se reúnen en la plataforma, como sea, se reúnen y van a revisar todo lo que han hecho y sacan lo más importante de sus trabajos, ¿ya? Entonces, después vamos a ver eso de subagruparlos. Los recursos y materiales. Vamos a utilizar el internet, el internet que a veces falla, pero no siempre, la laptop, la guía de práctica, los formatos del examen físico y si hay video, video, ¿no? Acá están las definiciones del examen físico. Ustedes pueden sacar su propia definición. Esas son las teorías que uno tiene, ¿no? Los grandes teóricos dan una definición, ya es su teoría, ¿no? Acá tenemos una que dice, la última, es la piedra angular de la revisión del adulto mayor. ¿Por qué decimos la piedra angular? Porque si nosotros hacemos un buen examen físico, hacemos una buena valoración, también vamos a tener un diagnóstico preciso. Todo lo que hemos recabado, de lo que dice el adulto mayor, de lo que está en la historia clínica, de lo que nos informa, el que cuida, el cuidador, nos va a servir para hacer un buen, una buena valoración, ¿no? Y dice, es la piedra angular de la revisión del adulto mayor. Además, es la piedra angular porque de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer nuestro plan de intervención. El plan de intervención va a ser de acuerdo a la categoría de los adultos mayores. Ustedes saben que existen, en algunos autores, solamente hay tres categorías y nosotros estamos trabajando, según la norma técnica, con cuatro categorías, ¿no? La sana o saludable, que es el adulto mayor que no tiene ninguna enfermedad, pero puede tener algún problemita que no sea de salud física o mental, ¿no? Entonces, si tuviera solo algún problema de convivencia, entonces nuestro plan de atención va a estar consignado solo en aspectos de promoción y prevención. Pero si es un adulto que está en la categoría compleja, ¿no? Ahí sí ya tenemos que tener en cuenta el tratamiento, la atención que se va a dar de acuerdo a la enfermedad y luego también la rehabilitación. Es un poquito más complejo, ¿no? Y dice, esta medición correcta nos va a permitir al equipo de enfermería brindar los cuidados necesarios según el problema y según la necesidad. Si, por ejemplo, yo tengo un… ¿Me pueden esperar un minutito, por favor? Definición es el examen físico, luego viene la valoración física. ¿Qué es la valoración física? Dice, la organización y la planeación van a ser clave para una exploración física exitosa. Yo tengo que organizar todo lo necesario para empezar a trabajar. Si no organizo y no hago una buena planificación, mis resultados no van a ser buenos. Yo estoy por examinar a un adulto mayor y me doy con la sorpresa de que no tengo el termómetro. Entonces, tengo que ir a buscar el termómetro y de repente otra persona lo llevó, no hay termómetro. Y eso va a dificultar y va a incomodar al adulto mayor. O sea, vamos a emplear mayor tiempo y eso no queremos, ¿no? Acá dice bien claro, es probable que una persona de edad avanzada se canse con facilidad durante la exploración. Por lo que se debe asegurar que se cuente con el equipo necesario y esté al alcance y en condiciones de funcionamiento adecuado para no perder tiempo. ¿Qué pasaría si tengo mi tensiómetro y no funciona? No lo tengo ahí, pero no funciona. Entonces, tenemos que revisar en qué condiciones están todos los materiales. Además, hay que aumentar las medidas de comodidad según sea necesario para cubrir las necesidades del paciente adulto mayor. En los materiales que necesito, no está un cobertor o una saba o una solera. Es importante tener a veces a la mano, ¿no? Si yo voy a sacarle la ropa, tengo que cubrirlo con una manta o con algo porque el adulto mayor muchas veces tiene la temperatura baja, sufre de hipotermia, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado para que no se resfríe. Acá están las precauciones o las recomendaciones que debemos tener en cuenta para realizar este examen. Las precauciones a tener en cuenta son las mismas o similares en todas las técnicas que incluye el examen físico, como por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos es para todo. No solamente para atender a un adulto mayor o a un usuario pequeño, ¿no? El lavado de manos en nuestras casas, a donde vamos. Ahora, más bien, la gente ya bajó la guardia. Yo me doy con la sorpresa que desde la semana antepasada me he dado cuenta que uno de mis hijos, mi nietecito, ¿no? Le digo a mi hijo, entra y no se, se sentó y no se lavó las manos, no se desinfectó nada. Y le digo, pues, ¿y por qué no te lavas? ¿Por qué no te has desinfectado afuera? No, mamá, es que ya no hay muchos muertos. Imaginen. Qué buena respuesta, ¿no? Ya no hay, ¿y quién te ha dicho eso? He escuchado por la televisión que ha bajado la cantidad de muertes en todo el mundo. Por eso no te vas a lavar las manos, desinfectar. Tú estás viniendo de tu casa y me puedes contagiar, le digo, ¿no? No, ¿qué te voy a contagiar? Yo soy un niño sano. Miren esas respuestas que dan. Y verdad, en la mayoría de los hogares, de los ambientes, la gente ya no se está cuidando. Ustedes ven que la gente está yendo a reuniones donde hay aglomeración de personas. Y a veces están sin mascarillas, están sin las medidas de precaución más importantes como es el distanciamiento. Ya no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué debemos hacer ustedes como estudiantes de la serie 400, ya están en 400, deben hablar con las personas que ven ustedes que no están cumpliendo con las medidas, decirle, ¿no? Aunque nos den, este, una mala respuesta. Una vez en el banco estaba pues haciendo mi cola. Y le veo a un señor que estaba sin mascarilla. Y le digo, señor, su mascarilla. ¿Así? ¿Y por qué usted me estaba preguntando mi mascarilla? Señores, ¿qué? Para que se proteja y nos proteja. Me mandó una pachotada que, verdad, me sentí tan mal. Pero, siempre es bueno decirles, aunque nos manden a rodar, como se dice, ¿no? Entonces, dentro de estas precauciones tenemos el lavado de manos, los materiales que se va a utilizar, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es la preparación psicológica de la persona que va a ser examinada. Ustedes tienen mucho que hablar ahí, ¿no? No solamente decirle, señor, le vamos a hacer esto y, por favor, le pedimos que colabore. Hay muchas cosas que se puede decir. Si quiera, dos minutitos hablarle a la persona, ¿no? En qué consiste el procedimiento. Si le va a producir molestias o no. Pero no vale alarmarlos, ¿no? Y, este, luego viene que se le debe explicar de forma clara y comprensible, como les decía, sobre el procedimiento, con la finalidad de lograr que el usuario participe de este procedimiento, ¿no? Y no se sienta mal. La posición de preferencia que se utiliza es la supina, ¿no? Pero va a depender también qué parte del cuerpo estoy utilizando, estoy examinando. Si voy a examinar espalda, tengo que ponerla de posición prona, ¿no? O, de repente, lo puedo examinar sentado en una silla o sentado en la camilla. Eso va a depender ya de la práctica que uno tenga, ¿no? Evitar las corrientes de aire, manteniendo el ambiente templado durante todo el procedimiento para que la persona esté cómoda y relajada. Y no se enfríe, sobre todo. El ambiente debe estar con las ventanas, puertas cerradas. Lo correcto es que todo esté abierto para evitar cualquier riesgo, ¿no? Pero tratándose de niños pequeños y adultos mayores, hay que mantener las ventanas cerradas. Pero sí debe haber buena iluminación, ¿no? Para, sobre todo, ver la parte que estoy examinando. Si yo quisiera examinar genitales de una mujer, la vulva lo puedo ver, fácil. Pero tengo que tener buena iluminación. Tiene que haber buena luz para ver la zona que estoy examinando. Y si no lo tengo, pues no trabajo bien, sobre todo si voy a introducir un espéculo, ¿no? Luego, explicar y pedir a la persona que mantenga los músculos bien relajados, como por ejemplo los músculos de las extremidades, brazos, piernas y abdomen. Uno siempre le dice, relájese señora, relájese señor. Tiene que estar relajado, si no, no me va a permitir hacer bien las cosas. Y es cierto, la persona no puede estar tensa, contracturada, dura, ¿no? Siempre debe estar relajado. Colocar de forma simétrica y paralela al cuerpo las estructuras pares, como son brazos y piernas, para ver sobre todo la asimetría. Los brazos tienen que ser iguales, las piernas también. Y si no fueran iguales, si hubiera asimetría, pues algo está pasando, ¿no? De repente así nació o pasó algo y de repente una fractura, muchas veces ya no queda igual, ¿no? Permitir que la persona descanse si la observamos que llegó cansada. Sobre todo, si la vemos fatigada, pedir que descanse por lo menos cinco minutos, ¿no? A sí mismo se le debe solicitar o decir si necesita ir al baño, porque es importante que esté la vejiga y los intestinos vacíos, ¿no? Realizar la observación de frente y en forma simétrica y comparativa. Para hacer el examen, la persona tiene que ponerse frente al usuario. Cuando está examinando de frente, pero si voy a examinar pulmones, la columna vertebral, me tengo que poner en la parte posterior, ¿no? Evitar hacer comentarios o gestos muecas que podrían ser mal entendido por el usuario. Muchas veces nos topamos con personas, tanto mujer o varón, que les piden mal olor y fuerte olor a veces, ¿eh? Generalmente, los adultos mayores tienen halitosis. No se lavarán, la dentadura aparte puede venir de la parte interna, ese mal olor. Entonces, uno tiene que tener cuidado. No podemos hacer gestos de desprecio, por decir, ¿no? Estar atento a las manifestaciones realizadas y o expresiones verbales o gestuales que pueda tener el adulto mayor, ¿no? Cuando yo estoy examinando, palpo el abdomen, divido bien el abdomen en cuadrantes y quiero localizar el hígado, aunque no es fácil palpar, hay que tener bastante experiencia. Entonces, estoy palpando, presiono un poquito y veo que hace un gesto de incomodidad o de dolor y tengo que preguntar qué es lo que siente, qué pasó, por qué ese gesto, ¿no? Y me dirá, cuando usted me palpó, he sentido un dolor fuerte en esa zona. Entonces, hay que tener mayor esta incidencia en esa zona donde sintió el dolor. Acá están las técnicas. Ya ustedes saben qué es la inspección. Acá dice inspección, observación. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar los ojos, la vista y esta inspección generalmente lo hacemos cuando vamos a hacer una impresión general de lo que estamos viendo en el adulto mayor desde que entra, desde que entra por la puerta, ya debemos estar mirando cómo camina, ¿no? Cómo está vestido, cuál es su constitución física en cuanto a peso y talla. Ya yo determino aproximadamente puede pesar unos 70 kilos y lo veo agarradito y es bajo de talla. Pero si es alto y tiene 70 kilos, tengo que decir, ah, no, es alto. De repente está en relación a su talla, ¿no? Entonces, la observación es muy importante. La palpación también es una técnica que siempre la estamos empleando todo profesional de salud, ¿no? Y qué se va a determinar a través de la palpación, la textura, por ejemplo, cómo está la textura del pelo, si el pelo está fino, grueso, brilloso, la temperatura, sobre todo de la piel, las vibraciones de una articulación. Por ejemplo, si yo le digo flexione la pierna, estírela, entonces ahí me doy cuenta que hay un sonidito, ¿no? ¿Por qué? Porque está chocando hueso con hueso, sobre todo cuando tiene artrosis, porque hay un desgaste en el cartílago, ¿no? Entonces, eso va a producir dolor. La forma, posición, tamaño, también lo vamos a determinar a través de la palpación, sobre todo los órganos internos, la consistencia y movilidad de los órganos internos que les acabo de decir, la presencia de distensión, sobre todo el abdomen, cómo está, cómo está la vejiga. Presencia y frecuencia de los pulsos periféricos, es muy importante la frecuencia. La sensibilidad al tacto, ¿no? Yo hago el tacto y puedo determinar si hay dolor o no. Y también con el tacto, muchas veces no hay termómetro, pero uno ya se da cuenta y uno con la experiencia dice, acá hay alza térmica, ¿no? Y la presencia de dolor. La percusión es un método de exploración que va a permitir obtener datos mediante los sentidos del tacto y la audición, ¿no? Pongo mis dedos, golpeo y el oído tiene que estar disponible. ¿Para qué? Para producir sonidos acústicos o vibraciones perceptibles, para diferenciar los distintos sonidos emitidos por los órganos, ¿no? Delimitar el tamaño y consistencia de los órganos, localizar y delimitar los bordes de los diferentes órganos, localizar zonas dolorosas. Hay partes, hay aspectos que en realidad, tanto la que habla como ustedes, no tiene la debida experiencia, ¿no? La experiencia lo da la práctica, la continuidad y el estar preguntando, preguntando. Muchas veces el médico agarra, está percutiendo, estará hablando, qué sé yo, pero si uno no pregunta, no aprende. Hay que preguntar, ¿ya, muchachos? La auscultación para determinar el tono, la intensidad, la duración y el timbre, ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿quién me dice? Yo le estoy diciendo la auscultación para determinar el tono, la intensidad, duración, timbre. ¿Profesora, de los músculos? Puede ser de los músculos. Frecuencia cardíaca del corazón, puede ser, profesora, y de los pulmones. Ajá, sobre todo, la frecuencia cardíaca, el pulso, ¿no? Yo ausculto el corazón, los pulmones para ver ruidos, sonidos, soplos. Ahí están los cuatro métodos o técnicas que se emplean. Y viene una quinta técnica que lo están utilizando y que lo han utilizado desde mucho tiempo atrás, sino que no lo consideraban como una técnica, ¿no? El olor, el olor, por ejemplo, puede darse el caso que haya un tipo de infección interno, interno, de un órgano interno. Entonces, puede despedir mal olor, sale el aliento bastante cargado, lo que se conoce como halitosis, ¿no? Entonces, esta técnica es importante para determinar cualquier tipo de infección a través del olor. Hay una especialidad donde casi siempre están determinando el olor. Cuando se hace, por ejemplo, el tacto vaginal, están enguantados, sacan los dedos y al médico, pues, el médico que es buen médico, agarra y empieza a oler, ¿no? Y a través del olor puede determinar si hay algún tipo de infección. Generalmente, cuando hay leucorrhea, ¿no?, o descenso en las mujeres, es muy importante determinar a través del olor qué tipo de infección tiene. Sabemos que las mujeres, las mujeres que tienen actividad sexual casi siempre están padeciendo de leucorrhea, ¿no? Y son dos, 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 este, infecciones que generalmente la están padeciendo, que yo también la he padecido, ¿no? Que es la tricomoniasis y la otra, a ver, ayúdenme. Candidiasis, ¿no? Candidiasis, ¿no? Uno por hongos y otro por tricomonas. Y la que despide mal olor, lo asemejan todavía con el olor de pescado, pescado malogrado, es la tricomoniasis, ¿no? Y la secreción es de color amarillenta verdosa, en cambio, en la candidiasis o infectada por hongos, no es así. Tiene un olorcito como a la leche cortada, ¿sí, no? Entonces, este, esta técnica número cinco es importante. La preparación de los materiales para realizar el examen físico. Acá tenemos una serie de materiales que yo sé que ustedes lo conocen, ya qué es lo que deben tener, ¿no? Un equipo para controlar signos vitales, baja lengua o depresor de lengua, martillo de reflejo, linterna, baja balanza, tallímetro, guantes, sábanas, camillas, cintas métricas, soluciones, gasas, algodón. ¿Falta algo? ¿Qué más nos faltaría? Está lo necesario, pero es bueno tener también este cobertor, ¿no? Una saba, una solera para cubrir al paciente. O biombos. Los biombos es para mantener la individualidad del usuario. Un principio general del cuidado de enfermería, ¿no? La preparación del ambiente. El ambiente debe estar a una temperatura adecuada. Debe tener bastante iluminación. No debe haber ruidos molestosos. Debe haber bastante silencio, tranquilidad. Y la privacidad, sobre todo, ¿no? Acá hay algo importante. Lo que les decía. La impresión general que yo tengo del usuario que voy a examinar, mi bien está entrando y para esto utilizamos la visión. Observamos, ¿no? ¿Qué se va a observar? Voy a observar, voy a observar cómo está la piel, cómo está la higiene, cómo está su arreglo personal, su constitución corporal, si es delgado, es flat, si es gordo, si es alto, bajo, cómo se moviliza, si tiene dificultad o no para caminar. Observar el nivel de conciencia, cómo está, está bien orientado, sabe su nombre, sabe dónde está, ¿no? Cómo está en cuanto al estado de ánimo y el afecto. Muchas veces nos damos cuenta fácilmente mirando la carita. A veces llegan bastante quejumbroso, con unos ojitos bastante decaídos, ¿no? O también pueden entrar con unos ojos vivaces, contentos, saludando. Entonces nos damos cuenta que anímicamente esa persona está bien. ¿Qué dice? Comenzar la exploración con la observación general de cabeza a pies para obtener una impresión general de cómo se encuentra, ¿no? La apariencia general del adulto mayor está incluido, el estado de ánimo, afecto, como lo que le decía, la piel, la higiene, el arreglo personal. Observar si su vestir es apropiado para la ocasión, si responde adecuadamente a las preguntas, ahí estoy evaluando cómo habla, si me escucha o no me escucha. Si me escucha, me va a responder lo que le pregunto y si no me escucha, no me va a responder. Entonces ahí estoy evaluando dos sentidos. Si escucha o no escucha, si habla o no habla, claramente voy a darme cuenta, ¿no? El sentido del oído y el sentido de la vista. Me está observando, quizás estoy hablando y de repente no me escucha, pero con el movimiento de mis labios puede darse cuenta qué es lo que le estoy preguntando, ¿no? Observar la forma en que se para, se sienta, la forma cómo se quita la ropa, cómo se para, ¿no? Percibir el tono de voz y la facilidad o dificultad para articular las frases. Es muy importante ver cómo responde a las preguntas que se le hace. Determinar posibles dificultades de audición y visión. Describir la estatura y constitución física, así como el estado nutricional. Y problemas músculo-esquelético. Esto está ya relacionado con todo lo que se ha dicho. Observar la manera en que se desplaza de un lugar a otro a fin de determinar problemas de coordinación en la marcha. De repente tiene ataxia o apraxia y no puede caminar. O de repente es un adulto mayor que padece de Parkinson, ¿no? Estas son las partes más importantes a tener en cuenta en la exploración física. Está la parte posterior y la parte anterior, ¿no? Ahí está la relación de todo lo que debemos examinar. Empezamos con el examen propiamente dicho. Antes de empezar con la medición del peso y la talla, no olvidarse de lavarse las manos y hacer la preparación física. Dice explicar el procedimiento, calibrar la balanza, ¿no? O el tallímetro, debe sacarse los zapatos y la ropa si fuera necesario. ¿Qué pasaría si tiene, es una adulta mayor y tiene bastantes faldas? Está bien abrigada. Ustedes de repente se han percatado de que las mujeres, sobre todo en las zonas periurbanas o rurales, utilizan varias chaquetitas por dentro, bien abrigaditas, varias faldas. Porque a veces sienten mucho frío, ¿no? Entonces, si es bastante ropa que pesa, tenemos que hacerle, decirle que se saque y que quede la ropa más ligera. Proceder con el peso, el cual se determina en kilos y gramos, ¿no? Tener en cuenta que si hay pérdida de peso de una manera drástica, súbita, hay que averiguar por qué. Porque el proceso de envejecimiento no tiene esa característica de que el adulto mayor tiene que bajar de peso, no. Puede bajar de peso de acuerdo a cómo se está alimentando, qué vida lleva, ¿no? Pero si vemos que una semana bajó, pues, tres kilos es demasiado, ¿no? En algunas personas puede darse el caso que haya aumento de peso, ¿no? Sobre todo si sigue alimentándose de la manera como se alimentaba cuando era joven. De repente comía dos platos y sigue comiendo así. Obviamente que va a subir de peso y más aún si lleva una vida sedentaria, ¿no? Y también hay algunas enfermedades que hacen que se suba de peso, ¿no? Son la insuficiencia cardíaca y la depresión. Nosotros sabemos y ustedes también lo saben de que una paciente, un paciente con insuficiencia cardíaca cambia su ritmo de alimentación. Esto generalmente va a ser a base de verduras, poco carbohidratos, poco lípidos, poquísimo, ¿no? Y bajo de sal. Pero si no lleva ese ritmo de alimentación, va a subir de peso. En cuanto a la talla, se debe utilizar una cinta métrica cuando hay cambios en la curvatura. A veces tenemos adultos mayores que se han formado una jiva en la parte posterior, ¿no? Y ponerlo en el tallímetro no nos va a dar buen resultado. Entonces, tenemos que saber cómo medir con la cinta métrica teniendo en cuenta esa curvatura, ¿no? Y hay algo que tienen que saber que la talla del adulto mayor puede disminuir, no en todos, de 5 a 7.5 centímetros con el proceso de envejecimiento. Pero no es porque en realidad el proceso de envejecimiento determina que va a bajar de talla, no. Si no va a ser porque a nivel de la columna vertebral, las vértebras se van achatando, ¿no? El disco intervertebral se va achatando, se va pegando, se va juntando. Y entonces, esto va a hacer que se reduzca la talla. Con respecto a los signos vitales, tenemos la temperatura que en el adulto mayor va a variar desde 35.5 a 37 grados centígrados, ¿no? Y no hay que olvidar que la temperatura en el adulto mayor va a disminuir. En adultos mayores de 75 varía entre 36.1 a 36.8 vía oral y de 36.7 a 37.2 en la rectal. La rectal bien difícil que se controle, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el proceso de envejecimiento va a alterar la termorregulación, lo cual hace que la temperatura no sea un signo confiable de infección. Bueno, eso también lo vamos a tener en cuenta cuando estemos controlando o monitorizando a un adulto mayor. Si el adulto mayor continuamente tiene la temperatura baja, pese a que tiene un proceso infeccioso, no, esto es lo que quiere decir, porque hay adultos que mantienen la temperatura baja, pese a que tenga un proceso infeccioso, no hay que confiar mucho, hay que hacer otros tipos de investigación, ¿no? El pulso se debe contar en un minuto, si no se tiene la debida experiencia de contar en forma fraccionada, ¿ya? Siempre el pulso está fluctuando entre 60 a 100 latidos por minuto, la respiración, la frecuencia y calidad de las respiraciones se mantienen constante durante el reposo. Pero durante el sueño puede haber periodos de apnea. Esto sí se da en algunos adultos mayores, ¿no? Están durmiendo y como que se quedan ya muertos y de un momento a otro respiran profundamente, ¿no? Esto se llama los periodos de apnea, pero no todos lo tienen. Tener presente que la frecuencia respiratoria puede ser un signo confiable de infección. Obviamente, si hay alza térmica hay que averiguar por qué. La presión arterial, ustedes saben que los adultos mayores generalmente padecemos de presión arterial alta, ¿no? Por eso es bueno controlar y monitorizar qué es lo más importante cuando encontramos un adulto que tiene la presión alta. No podemos decir ya es hipertenso, sino que hay que chequearlo, hay que evaluarlo todos los días durante siete días para ver si se mantiene así. Y una vez que vemos que se mantiene alta, recién mandarlo al especialista, ¿no? Nos vamos al examen de la piel y uñas. La piel, ustedes saben que la piel es generalmente nuestra carta de presentación. Vemos la carita, si la carita está bonita, limpia, no hay cicatrices, no hay manchas, se ve bonito, ¿no? Pero si es una piel con manchas, con cicatrices, heriditas, ya pues, ¿no? Hay que averiguar qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Por qué tiene la piel tan lastimada? A nivel de la piel, la exploración va a consistir en la búsqueda de lesiones premalignas y malignas, ¿no? Sobre todo para determinar si hay melanoma, ¿no? Se debe evaluar el color de la piel con respecto a algunos trastornos, como por ejemplo, si está pálido, si está cianótico, si está hipérico, si la piel es gris, cenizo o pardo, ¿no? El color pardo de las piernas casi siempre indica insuficiencia venosa crónica. Esto lo tienen un buen porcentaje de adultos mayores y sobre todo los varones, se ha visto, ¿no? Está su piel oscura, un poco edematizada y puede ser debido a la insuficiencia o trastorno circulatorio, ¿no? Examinar si hay la presencia de equimosis y petequias que pueden producirse por deficiencia de vitamina C. La temperatura cutánea se describe como fresca, tibia, fría o caliente. Vamos al examen, cuando palpamos, vamos a determinar cómo está esa piel. Está tibiecita, está muy fría, fría o también puede estar calientita, ¿no? Por lo general, la piel del adulto se vuelve gruesa en un momento, ¿ah? Y después es delgada y esa piel delgada es bastante débil. Va a estar expuesta a muchos traumatismos, sobre todo heridas, ¿no? Cualquier golpecito inmediatamente se hace un hematoma o una equimosis y hasta se puede hacer herida. Es bastante delicada, ¿no? Hay que examinar la presencia de callos, sobre todo en los dedos y en la planta de los pies. La textura de la piel puede ser suave o gruesa. Muchos adultos mayores van a presentar aumento de la sequedad de la piel y va a haber descamación, sobre todo en las extremidades. Se ve eso, los brazos y las piernas están completamente resecos y llega un tiempo en que empieza a caerse, ¿no? La dermis. Revisar la turgencia de la piel con un peñisco suave del tejido subcutáneo y esperar el retorno rápido al estado inicial. Tener presente que el declive funcional de la piel por el envejecimiento va a hacer que los adultos mayores sean más propensos a una enfermedad cutánea a través de infecciones, problemas de cicatrización, sobre todo de las heridas infectadas, ¿no? Evaluar la piel en busca de desgarro, laceraciones, cicatrices, lesiones, ulceraciones. Ya hemos dicho sobre la equimosis que generalmente lo padecen los adultos mayores, ¿no? Con respecto a las uñas, inspeccionar las uñas de las manos, pies, registrar color, forma, grosor, presencia de lesiones, así como la condición higiénica, ¿no? Bueno, puede haber fracturas de la placa ungueal debido al adelgazamiento de las uñas que está asociado a algún tipo de lesión. Las uñas a veces son frágiles y se parten, ¿no? Las uñas pierden su brillo y se vuelven amarillentas, siendo necesario identificar los trastornos más frecuentes. Hay trastornos frecuentes que tienen su nombre propio, ¿no? Por ejemplo, acá abajo tenemos que se debe examinar las uñas, como las uñas encarnadas, el hematoma subungual, la leuconiquia, leuconiquia y la onicolisis. Y hay otros términos que ustedes tienen que averiguar, así como la onicogrifosis, la onicomicosis. Hay muchos términos, ¿ya? La cabeza del adulto mayor. A nivel de la cabeza se debe tener en cuenta la postura, cómo está alineado de acuerdo a la línea media del cuerpo y a la posición en que se encuentra durante el examen físico. El adulto mayor, si está sentado, si está echado, tiene que mantener la cabeza erguida y alineada a la línea del cuerpo medio, ¿no? No puede estar sentado y con la cabeza a un lado, sea derecho o izquierdo. Entonces, se debe indagar qué es lo que está pasando, por qué mantiene la cabeza. O de repente toda la vida ha tenido su cabecita así, ¿no? Examinar las diferentes partes de la cabeza a fin de evaluar la forma, el contorno y el tamaño. Estos tres aspectos para mí no tienen mucha importancia porque la forma de repente es una cabeza simétrica que nació así. El tamaño, una cabeza pequeña, grande, ya no podemos hacer nada, ¿no? Así como buscar la presencia de lesiones, esto sí, descamación, sensibilidad, tumoraciones, presencia de parásitos, presencia de cicatrices, heridas. Examinar la condición higiénica del cuero cabelludo y el cabello, así mismo si hay caída del cabello, pérdida del cabello, ¿no? Hay enfermedades que producen alopecia, ¿no? Otros no. Observar y palpar el pelo para registrar el color, cantidad, distribución y textura, si es fino, sedoso o áspero, ¿no? Generalmente los adultos mayores ya tienen poca cantidad de cabello y es bastante delgado y es de un color blanco o también puede ser cenizo, ¿no? El pelo de las axilas y del pubis generalmente son bastante delgados, ¿no? Y son escasos. Hay caída de los vellos del pubis y de las axilas. Y hay enfermedades que van a condicionar a esto, ¿no? El hipotiroidismo y la nefropatía crónica y también deficiencias nutricionales que van a producir cambios en la textura y distribución del pelo. Los oídos. Infeccionar la forma, integridad, estado de audición, lesiones, dolor, secreciones, picazón o prurito, si usa audífonos o no, sensibilidad a los ruidos que puede producir una… ¿Qué produce los ruidos altos, molestosos? Previacusia, ¿no? Si hay presencia de vértigos, de repente tiene una dignitud y siempre está sintiendo como que se quiere caer, ¿no? Evaluar el conducto auditivo externo para detectar presencia de serúmen impactado, en especial si se presenta algún problema de audición, ¿no? Nos dice por este oído, no escucho nada, por el otro un poquito y cuando examinamos nos damos con la sorpresa de que hay serúmen impactado, ¿no? Se le debe susurrar al oído palabras sin que el adulto mire los labios del examinador. Si el adulto repite correctamente la mitad de las palabras que se le susurró, se debe considerar como normal, pero si no, es porque hay algún tipo de lesión. Averiguar si presenta alguna molestia con respecto a los ruidos fuertes y de alta frecuencia y así determinar la presencia de algún trastorno, lo que les decía la presbia acusia, ¿no? Preguntar si los audífonos que está usando le producen alguna molestia. Asimismo, preguntar si tiene dificultad para escuchar. Averiguar la presencia de tignitus. En el oído interno vamos a observar la presencia de inflamaciones o secreciones, ¿no? Si hay algún tipo de inflamación, infección, va a haber también secreciones que van a emanar del oído interno, ¿no? La inspección y la palpación de las orejas es importante para determinar la presencia de vellos gruesos. ¿Cómo se dice cuando los vellos se van haciendo gruesos y largos? ¿Quién recuerda? Eso lo hemos visto en niños. Los pelitos gruesos. No recuerdo. En la cara, observar la simetría, el color, la presencia de lesiones, manchas, lunares, tipo de fascia, que puede ser histérica, tiroidea, mixedémica o también acromegálica, ¿no? Inspeccionar la presencia de movimientos o temblores, que nos va a dar, por ejemplo, una tignitus, la presencia de arrugas y expresiones faciales. Obvio que la persona adulta mayor va a tener arrugas en su carita. Y más aún si es adulto mayor, 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 de 75, 80, 85 años, ¿no? A nivel de la nariz. ¿Qué examinamos a nivel de la nariz? Se va a examinar la forma, la simetría, deformidad estructural, de repente hay el tabique desviado, si hay presencia de dolor, secreciones sanguinolentas o purulentas, inflamación, si hay hemorragia, lesiones en los tabiques nasales, si hay rinitis, examinar la permeabilidad de ambas fosas nasales, las cuales deben ser húmedas, con un moco claro, cristalino, no debe haber costras ni lesiones. Ustedes saben que las vellosidades en las fosas nasales tienen su función, ¿no? Por eso es que uno a veces está limpiando la nariz, lo que llamamos moco, ¿no? No debe haber en abundancia ni debe ser de colores que no sea el claro. Se debe examinar si hay aumento en la separación de cartílagos laterales, superiores e inferiores, lo cual agranda la nariz. Y más aún si hay pérdida de tejido muscular, ¿no? Entonces vemos que como que la nariz le ha crecido. Y vuelvo a decir que no le crece la nariz, sino se ha adelgazado la cara y la nariz pues se ve más grande. Examinar si hay aleteo nasal y también la presencia de vellosidades largas. A veces los vellos están tan largos que incomoda, entonces hay que cortarle, ¿no? Un segundito. Continuamos. A nivel de los ojos. Son dos ojos. En todo lo que es dos, se debe examinar la simetría. Y como les decía más adelante, a través de los ojos del adulto mayor, cómo los tiene, yo me voy a dar cuenta cómo está emocionalmente, ¿no? Y por eso dice inspeccionar la simetría de los ojos y la expresión. Cómo están esos ojos. Son vivaces o de repente está decaído, ¿no? Inspeccionar las pupilas observando tamaño, simetría y reflejo al rayo de la luz. La reacción pupilar puede ser que tengan unas pupilas mióticas, se dice, cuando disminuye, ¿no? Sobre todo si está tomando algún medicamento para el glaucoma. Tiene ese efecto de disminuir el tamaño de las pupilas, ¿no? Examinar también los movimientos oculares en relación a la posición y alineamiento. A veces hay movimientos involuntarios de los ojos. La esclerótica debe ser de color blanca. La pigmentación, si está de un color amarillento o marrón, que generalmente lo tenemos la gran mayoría de adultos mayores porque ya pues tenemos una edad considerable donde estamos expuestos a las inclemencias del medio ambiente y peor aquellos que trabajan en el sol, ¿no? Observar si hay la presencia de diplopía, fotofobia o exoftalmia. Anoten todos los términos, por favor. En cualquier momento se les va a pedir su presentación de los términos. Examinar la presencia de conjuntivitis, si tiene buena hidratación, si hay secreciones y exudados. Si hay conjuntivitis, obviamente que va a haber presencia de secreción o exudado, ¿no? Examinar la agudeza visual y preguntar si usa anteojos o no. Esto es obvio, ¿no? Si no ve bien, el adulto mayor estará pues con anteojos, ¿no? Y si no ve bien y no utiliza, pues tendrá dificultad para caminar. Examinar la presencia de cataratas, terigión, la presencia de tosis parpebral. Ahora, si presenta alguna otra molestia, que nos puede indicar la presencia de glaucoma. Si continuamente refiere que tiene dolor de cabeza, ardor en la vista, si ha tenido hemorragias pequeñas, ¿no? Se revienta algunos vasitos, entonces eso nos puede indicar que hay glaucoma. O que también puede ser un derrame como consecuencia de un ACV. A veces revienta en los ojos y no tiene glaucoma, ¿no? Examinar la presencia de trastornos frecuentes que afectan los párpados, como es el ectropión, donde el borde parpebral se dirige hacia adentro y hacia afuera. Inspeccionar el lagrimeo para detectar secreciones, enrojecimiento, edema, lagrimeo excesivo o sensibilidad. Generalmente los conductos lagrimales pueden obstruirse, lo cual causa lagrimeo constante o también reducir la producción de lágrimas y causar dolor, ardor, sequedad o irritación. Si tuviera esto, llevarlo al médico para que le indique lágrimas artificiales, ¿no? Examinar la esclerótica que debe ser de color blanco. Sin embargo, debido a la presencia de grasa, la esclerótica y la conjuntiva puede verse amarillas. La córnea también se aplana con la edad, lo que a veces causa el astigmatismo, ¿no? En la boca. Inspeccionar la simetría, si hay presencia de mal olor, la capacidad para poder hablar y tragar o morder, ¿no? Inspeccionar los labios, la lengua a través de movimientos en las encillas, observando el color, la hidratación. Si hay presencia de edema, inflamación, lesiones, sangrado. Observar el paladar, cómo está el paladar duro, el paladar blando, la forma, prominencias, la presencia de prótesis, dolor, caries y la sensibilidad al calor o al frío. Es importante examinar si tiene toda su dentadura o de repente no la tiene o tiene unos cuantos dientes. Todo eso a nivel de la boca va a determinar que la persona no se alimente adecuadamente. ¿Por qué? Porque no tiene la dentadura y no mastica como deben ser los alimentos. Y casi siempre está comiendo algo que sea suave, ¿no? Ya no puede ingerir cancha, mote, carne, que tiene que triturar o masticar más de 30 veces, como dice la teoría. Examinar la presencia de fisuras o grietas en la boca y en las comisuras de los labios. La lengua que puede estar agrietada y se aburra. Ahí encuentran anqueilosis, está la definición, ¿no? Grietas en las comisuras labiales. Preguntar si tiene dificultad para captar el gusto de los alimentos debido a que puede tener alguna atrofia en las papilas gustativas, ¿no? Eso es muy cierto. Hay adultos mayores que ya no sienten el gusto y empiezan cuando se les da su desayuno y se quieren colocar el azúcar. Se echan dos, tres, cuatro y no sienten el sabor del dulce. ¿Y qué hacen? Siguen echando ya sea sal o azúcar, ¿no? La garganta, examinar el color, la sensibilidad, la presencia de secreciones, inflamación, dolor, evaluar las características de la voz, el tono de la voz, inspeccionar si hay ronquera o pérdida de la voz. Ustedes saben que en la garganta están las amigmas, la úvula, la, ¿qué más? La laringe, la faringe. Entonces tenemos que examinar bien, bien, haciendo que abra su boca. El cuello, examinar la movilidad del cuello a través de movimientos. Si hay dolor, si hay cicatrices, tumoraciones, ¿no? Examinar la flexibilidad del cuello, la resistencia a la flexión, extensión y rotación puede indicar un trastorno a nivel de la columna. Pero no siempre, ¿no? A veces durmió de mala posición y amanece con tortícolis, ¿no? Y no puede realizar movimientos fácilmente. Preguntar si hay dolor o sensibilidad frente a los movimientos realizados. Examinar la tiroides pidiéndole al usuario que trague saliva y de esta manera subirá y bajará el cartílago para detectar tumoraciones. Sabemos que la tiroides, la tiroides es un órgano que no es tan visible en todas las personas, ¿no? En las personas delgadísimas con cuello fino sí se nota claramente. Los ganglios linfáticos no deben ser palpables y si son palpables es porque hay un proceso infeccioso. A nivel de la espalda se debe valorar el tamaño, la forma, la movilidad, sensibilidad al dolor. Ustedes saben que en el tórax a veces hay forma de tórax, ¿no? Que puede ser en tonel, en embudo, tórax en quilla, tórax bastante voluminoso, tórax hundido. Examinar todos los campos pulmonares mediante la auscultación. A auscultar los diferentes tipos de ruidos como son los rocantes, sibilantes, estertorosos, ¿no? Examinar la capacidad de expiración de los pulmones y del tórax, así como los movimientos del diafragma. ¿Esto a través de qué? De la respiración y de la inspiración, ¿no? Examinar las características de la piel del tórax, cómo está el color, si está hidratado. Examinar la turgencia, si hay cicatrices, erupciones, edemas. Muchas veces encontramos adultos mayores, sea mujer o varón, con la piel del tórax bastante, con bastante cantidad de manchas, ¿no? Y esa es una característica del adulto mayor, sobre todo los que tienen piel blanca. Tener en cuenta el tamaño, la simetría y algunas deformaciones. Las deformaciones están relacionadas a lo que es la lordosis, sifosis o espoliosis, ¿no? Examinar la espalda para detectar si hay buena urgencia, si hay buena hidratación y el color. Es posible que los ruidos respiratorios en los pulmones estén disminuidos porque los alveolos de los adultos mayores pierden la elasticidad, permitiendo que se colapsen durante la respiración normal. También se puede escuchar ruidos estertorosos por la acumulación de líquido y secreción, más que todo por la secreción. Las mamas, tanto en hombres como en mujeres, deben evaluarse normalmente para hallar irregularidades en esta edad, ¿no? Las mujeres menores o igual a 74 se deben hacer la mamografía, sobre todo en pacientes con antecedentes de familiares que hayan tenido cáncer. Cáncer. Examinar los pezones para saber si están retraídos o no. ¿Cómo están esos pezones? Si están péndulos, si están hundidos. Ya lo veremos o ustedes lo verán cuando examine. Examinar la característica de los pezones con respecto al color, tamaño, cicatrices, glándulas supernumerarias, ¿no? Cuando hablamos de característica de pezones, puede haber pezones supernumerarios, lo que se conoce como politelia, ¿no? A veces lo tiene. Examinar las mamas en cuanto a simetría, tamaño, forma, color, cicatrices. Entonces, tener en cuenta que este examen incluye también las axilas. A veces hay infecciones a nivel de las axilas, ¿no? Sobre todo por estafilocopos. El corazón, la auscultación, se debe realizar en forma sistemática con respecto a la frecuencia, ritmo, intensidad. Estas son las características que uno tiene que tener en cuenta cuando toma la frecuencia cardíaca, ¿no? Un ritmo irregular sugiere la presencia de una fibrilación auricular. Un soplo sistólico en la base entre la punta y el esternón va a indicar la presencia de esclerosis de la válvula aórtica, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Obviamente, si hay arteriosclerosis, puede haber accidentes cerebrovasculares y sobre todo si tiene la presión arterial elevada. A nivel del abdomen, se debe palpar el abdomen en busca de debilidad de los músculos abdominales que es frecuente en los ancianos y que puede predisponer al desarrollo de una hernia. Ya sabemos que en la mayoría de los adultos mayores se produce la llamada sarcopenia o disminución de la masa y fuerza muscular, ¿no? Para evaluar el abdomen es necesario vaciar la vejiga. Palpar adecuadamente el abdomen se debe tener en cuenta teniendo o delimitando los cuadrantes. Puede ser nueve cuadrantes, cuatro cuadrantes, de acuerdo cómo lo dividan. Inspeccionar la piel con respecto al color, hidratación, pigmentación, lesiones, cicatrices, estrías, pulsaciones, peristaltismo, meteorismo, hormigueo y timpanismo. Miren ustedes todo lo que se debe examinar en el abdomen. Examinar los órganos internos a través de la palpación y la percusión, sobre todo hígado y vaso. El aparato reproductor, la exploración de los genitales y el aparato reproductor de las mujeres y varones adultos incluye la valoración a través de la inspección y la palpación de los genitales externos en posición de litotomía. Si es posible podemos palpar, si no, no. Tener en cuenta este tipo de examen va a generar en el usuario una reacción de pudor, va a sentir vergüenza, ¿no? Por lo que es necesario una exposición indebida. El aparato reproductor masculino. Examinar la próstata en busca de nódulos y dolor a la palpación. Definir el tamaño y consistencia. Asimismo las características del vello pubiano. La estimación del tamaño de la próstata por contacto rectal es casi siempre sin precisa. No lo puede determinar si está inflamado o no. Y el tamaño no se relaciona con la presencia de obstrucción uretral. En posición adecuada se debe valorar el pene, el escroto, los testículos y la región inguinal para determinar de repente si hay algún tipo de tumor, ¿no? En la región inguinal. Examinar el glande, mea tu urinario, valorando el color. Exhumado, dice, exudado es, ¿ya? Lesiones y dolor. Muchas veces examinamos pero no retraemos el prepucio y no nos damos cuenta cómo está ese surco balano prepucial. Generalmente ahí está este depositado el esmenma, ¿no? Esa secreción blanquecina que tiene el varón. Examinar el escroto, determinando el tamaño, color, edema, ulceraciones, abscesos, quistes y el testículo. Observar el esfínter anal, valorando el tamaño, color, fisuras, cicatrices, lesiones, secreciones, pólipos y presencia de hemorroides. Miren ustedes, todo lo que se puede examinar en el adulto mayor, ¿no? Evaluar el patrón de eliminación intestinal, cómo están esas heces, la cantidad, frecuencia, color, resistencia y olor. Asimismo, las deposiciones, si tuvieran sangre, moco, pus o parásito, ¿no? El aparato reproductor femenino se debe examinar el pubis, los labios mayores y labios menores que pueden estar adheridos, ¿no? El clítoris necesariamente disminuye de tamaño, el meato urinario, cómo está el introito vaginal, exudado, color, edema, ulceraciones, masas, nódulos con la finalidad de determinar alguna molestia propia de la edad. Preguntarle si fuera una persona que todavía tiene relaciones sexuales, preguntarle si siente dolor al momento de la penetración, ¿no? Y si nos dice, será pues porque hay resequedad de la vagina. Entonces, siempre es bueno indicarle que utilice algún lubricante cuando va a tener sus relaciones. Examinar el introito vaginal para detectar prolapso de uretra, vagina, cuello uterino y útero. Pedirle que tosa para evidenciar escape de orina y prolapso. A veces hasta cuando tosen o se ríen nada más, hay escape de orina, ¿no? La reducción de la concentración de estrógenos va a producir atrofia de la mucosa vaginal y uretral, justamente porque no hay buena producción, ¿no? La mucosa vaginal se encuentra seca y sin pliegue. Y si es así, obviamente que va a haber dolor, no solamente cuando le penetra, de repente cuando también está estimulándose y le toca con sus dedos su vagina y como hay resequedad, le va a lesionar. Valorar el patrón de eliminación de la orina con la finalidad de determinar la cantidad, color, olor, frecuencia, dolor. Preguntar si hay hematuria, goteo miccional, incontinencia y nicturia. Todo esto puede ser en el varón y en la mujer, sobre todo las características que acabamos de mencionar, ¿no? Menos el dolor vaginal, que eso es propio de la mujer. El sistema musculoesquelético se debe examinar las articulaciones para identificar el dolor espontáneo. Hemos dicho que cuando vemos a la persona cómo está caminando o cómo se sentó, cómo está la postura, ya podemos determinar si hay un problema a nivel de los huesos, ¿no? Se debe examinar cualquier limitación en la amplitud de movimiento, dificultad para caminar, dolor articular. Asimismo, examinar si hay tumefacción, si hay crepitación, eritema y otras alteraciones que podrían sugerir alguna enfermedad. Examinar la presencia de sarcopenia, ustedes saben que la sarcopenia se presenta generalmente a partir de los 40 años. Y obviamente, si una persona ya tiene 70 años, nos vamos a dar cuenta que ya no hay tejido muscular, la fuerza muscular ha disminuido, ¿no? Se debe valorar si las extremidades superiores e inferiores están simétricas, ¿no? Así mismo si hay presencia de lesiones a nivel de la piel, color de la piel, presencia de manchas, hematomas, equimosis, nódulos, cicatrices, contractura. Miren, tanto tenemos que investigar, averiguar, evaluar. Por lo tanto, ustedes tienen que leer bastante para que esté en su cabecita de ustedes qué es lo que deben evaluar. Y cuando llenen la historia clínica o el formato de la exploración física, ya ustedes saben, ¿no? No me van a poner ahí. Al examen de la cabeza, ahí dice, ¿normal o patológico? ¿Me van a poner normal o me van a poner patológico? No, ya vamos a hablar después de esto. Con respecto al sistema nervioso, sabemos que el sistema nervioso es el órgano que comanda todo a nuestro cuerpo, ¿no? Todos los movimientos que realizamos. Se hace el examen neurológico que va a ser bastante parecido al de cualquier adulto o adulto joven, ¿no? Pero hay ciertas enfermedades no neurológicas frecuentes en ancianos que pueden complicar este examen. Por ejemplo, las deficiencias visuales, auditivas, pueden impedir la evaluación de los nervios craneales. ¿Por qué? Porque la persona no escucha, no nos va a responder, no ve. Si le decimos que haga algo, ¿no? Yo le estoy demostrando, a ver, señor, haga, llévese la mano de la nariz a la boca, de la boca a la nariz, así como yo lo estoy haciendo. No me va a entender, porque no me está viendo, pero de repente es tan hábil que cuando le digo de la boca a la nariz, de la nariz a la boca, con la mano izquierda, con el dedo índice de la mano izquierda, ahora con el dedo índice de la mano derecha. Muchas veces son lentos y no entienden, pues, ¿ya? Los signos detectados durante el examen deben evaluarse en función de la edad, antecedentes personales y otros hallazgos. Esto es cierto. Conforme tiene más edad, va a tener mayor cantidad de enfermedades y mayor problemas y necesidades, ¿no? La exploración debe incluir la valoración de lo siguiente, nivel de conciencia, afecto, estado de ánimo, el nivel cognitivo, orientación, el tiempo, espacio y persona, hablarle a través de la conservación, conversación, disculpen. Bien, el conocimiento general mediante comentarios acerca de temas familiares, ¿no? Yo le puedo preguntar si tiene hijos y cuántos hijos tiene y qué profesión tienen los hijos. Entonces, me tiene que informar. Eso va a indicar que conoce aspectos de su familia. Pero si yo le pregunto y me dice, no sé cuántos hijos tengo, no sé qué profesiones tiene, entonces hay desconocimiento, ¿no? La memoria, la memoria lo voy a hacer preguntándole, por ejemplo, ayer qué comió, ayer con qué ropa estuvo vestida, o hechos pasados, cuando usted tenía tantos años, cómo era su vida, ya estaba casado o no. Y si recuérdame lo va a mencionar, ¿no? El reconocimiento a través de mecanismos importantes, como por ejemplo, yo le puedo hacer que retroceda de 30 hasta cero. El reconocimiento de objetos, presentarle a objetos y decirle cómo se llaman, funciones cognitivas, nervios craneales, eso está más abajo acá. Y los reflejos, los nervios craneales, dice, a menudo los ancianos tienen las pupilas pequeñas. Sobre todo si toman algún medicamento que tenga esta reacción, ¿no? Los reflejos pupilares más lentos y reducción de la respuesta pupilar miótica a la visión cercana. Va a haber esta situación, la mirada hacia arriba y en menor medida la mirada hacia abajo puede estar limitada. Si yo le digo que mire hacia abajo, hacia arriba, lo va a hacer, pero en forma lenta. En muchas personas ancianas, el sentido del olfato está disminuido debido a la reducción de las neuronas olfativas. Examinar tipo de infecciones como puede ser una rinitis o una sinusitis crónica. Sin embargo, la pérdida del olfato en una fosa nasal es normal en el anciano. El gusto puede alterarse ante la reducción del sentido del olfato a causa o causa del consumo de fármacos que disminuye la salivación. Por ejemplo, se le va a preguntar si siente el gusto de los alimentos. A veces con el olor nomás, ¿no? Ya está manifestando que es agradable esa comida, ¿no? Pero muchas veces también está alterado el sentido del olfato. No siente el gusto porque no siente el olor agradable o desagradable, ¿no? Las deficiencias visuales y auditivas pueden ser secundarias a enfermedades de los ojos y de los oídos, más que a trastornos en las vías nerviosas. Existen pocos cambios atribuibles al envejecimiento, como son los siguientes. Los nervios. Los nervios. Acá tenemos el nervio olfatorio, donde hay pérdida progresiva del olfato. El nervio óptico, que también va a haber disminución de la agudeza visual. El nervio facial, donde puede haber menor percepción gustativa, sobre todo del dulce y lo salado. Caída o relajación de los músculos de la frente, alrededor de los ojos y alrededor de la boca. El nervio acústico. Puede haber previa acusia o pérdida de la audición de tonos altos, que después se generaliza a todas las frecuencias. El nervio glóseo o faringeo, donde el reflejo nauseoso está lento o ausente. El nervio hipogloso, que puede haber debilidad unilateral de la lengua. Estos son los nervios más frecuentes que pueden estar afectados. ¿Ustedes saben qué nervio es el olfatorio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Jóvenes? No lo escuché bien mí, es común. ¿Cuál es el nervio olfatorio? ¿Qué número es? El olfatorio. Van a aprender, ¿ah? Era la 1. Ajá, la 1. ¿Y el hipogloso? Son los extremos, ¿no? El 1 y el 12. La función motora. Puede evaluarse la presencia de temblores mediante el apretón de manos cuando se saluda al anciano, es claro, ¿no? Así como también en otras actividades simples. Si se identifica un temblor, debe establecerse su amplitud, ritmo, distribución, frecuencia y el momento en que se produce el temblor. Sobre todo esto van a tener los adultos mayores que tienen Parkinson, ¿no? Generalmente en esas personas. La fuerza muscular, ya decíamos que la fuerza muscular va a disminuir conforme va pasando los años a partir de los 40, ¿no? Los ancianos en particular, los que no practican ejercicios de resistencia en forma regular, pueden presentar debilidad durante la evaluación de rutina. Esto se comprueba haciendo extender el brazo del paciente y nos daremos cuenta si hay algún tipo de contractura o movimiento limitado, ¿no? Examinar la presencia de reducción de la masa muscular, que es frecuente en el envejecimiento, lo cual no tiene relevancia, salvo que se asocie a un deterioro o cambios en la función. Ejemplo, si el paciente no puede levantarse de la silla sin usar las apoyaderas o apoyabrazos. Ahí sí tenemos que investigar por qué. De repente el usuario tiene alguna enfermedad como es la artrosis. La artrosis generalmente no permite que uno se levante sin dificultad. Siempre hay dificultad y dolor sobre todo. Generalmente la sarcopenia afecta sobre todo los músculos de la mano. La función del brazo puede evaluarse pidiéndole al paciente que levante un utensilio para comer o que se toque la nuca con ambas manos. La coordinación se va a evaluar, se puede evaluar de diferente manera, ¿no? Diciéndole que se toque la cabeza con la mano derecha, luego con la mano izquierda o que se toque la punta de la nariz. Hay diferentes formas, ¿no? La cual disminuye como resultado en los cambios de los mecanismos centrales y se puede medir en el examen neurológico. Este descenso suele ser sutil y no compromete la función. La marcha y la postura se debe evaluar todos los componentes de la marcha como el inicio de la ambulación, la longitud, la altura, la simetría, la continuidad, el ritmo del paso, la velocidad de la caminata o de los pasos, el ancho de los pasos, la posición al caminar. Y como les vuelvo a repetir, sobre todo cuando hay Parkinson, ¿no? Casi presentan todos estos aspectos. También debe examinarse la sensibilidad, el control muscular, el equilibrio y la tensión que son necesarios para lograr una buena coordinación. Los reflejos deben evaluarse, los reflejos osteotendinosos, profundos. Sin embargo, el envejecimiento tiene muy poco efecto sobre estos reflejos, ¿no? Si nosotros queremos evaluarlo, lo vamos a evaluar con el martillo de percusión a nivel de la rodilla. El reflejo en el tendón o del tendón de Aquiles, la disminución o ausencia de un reflejo que se observa es casi en el 50% de adultos mayores. Puede indicar algún tipo de enfermedad, sobre todo las extra piramidales. La sensibilidad va a incluir el tacto con la prueba del pinchazo. El envejecimiento va a provocar efectos limitados sobre la sensibilidad. Muchos ancianos informan entumecimiento, en especial de los pies. Esto puede deberse a una reducción del tamaño de las fibras de los nervios periféricos. Y verdad, siempre hay entumecimiento, hormigueo a nivel de miembros superiores e inferiores en las manos y en los pies. Muchos adultos mayores pierden la sensibilidad por debajo de las rodillas. Y esto es debido a que se esclerosan los pequeños vasos de la columna posterior de la médula espinal. ¡Qué complicación más difícil! El estado mental. El examen del estado mental es muy importante en las personas mayores o igual a 70 años. El examinador debe asegurarse de que el paciente pueda oír, ya que las deficiencias auditivas le van a impedir escuchar y comprender las preguntas. Pueden confundir con una discusión cognitiva. En el adulto mayor, con trastorno del habla o del lenguaje, la evaluación se hace más difícil, más compleja, justamente porque no habla ni nos va a entender. La evaluación puede requerir preguntas que identifiquen alteraciones en la conciencia, el juicio, el cálculo, el habla. Pero debe tener presente que estos trastornos identificados no pueden atribuirse solo a la edad, por lo que se debe solicitar otras pruebas para evaluar el estado mental. Hay enfermedades que en realidad no van a permitir que responda adecuadamente a estos ítems. Sobre todo cuando hay Alzheimer o demencia senil. Las principales áreas a evaluarse en el estado mental van a ser el lenguaje, valorar si existe algún defecto en el lenguaje o la pérdida de la capacidad de expresar a través del habla. Uno le habla y no va a poder responder. La orientación, examinar cuál es el grado de orientación en lugar, tiempo y persona. La memoria, examinar la presencia de trastornos en la memoria para determinar si hay olvidos, preguntando acerca de las diferentes, de las dificultades con la memoria. La habilidad de concentración se puede valorar pidiendo que repita el alfabeto o que cuente en orden decreciente empezando por el 100. Bueno, es un poquito complicado esta prueba para personas iletradas, ¿no? Existen tres tipos de memoria. Las inmediatas, las recientes y la de largo plazo, ¿no? Las hechos pasados. El nivel de conciencia, el nivel de conciencia es sinónimo de la capacidad de percibir y reconocer. Un ratito, por favor. ¿Aló? Un cuarto. Sí, ya hay. Si ves por ahí espinaca, lechuguita, también trae porque no hay nada. Ya, 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 hijo. Sí, 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 ya. Chao, chao, chao. ¿Dónde nos quedamos? A ver, el nivel de conciencia es sinónimo de la capacidad de percibir y reconocer. Claro, si yo le pregunto, señor, ¿cómo es su nombre? ¿Dónde está ubicado usted? Él me dirá, pues, ¿quién es, no? Me dirá, soy Faustino, vivo en tal sitio. Y si le digo, ¿y dónde está ahorita? Y si me dice, ah, estoy con usted en un ambiente, creo que es la universidad o el hospital, entonces nos damos cuenta que sí está orientado, ¿no? La conciencia se sitúa y está comprendida entre un usuario que está alerta o tiene vigilia, ¿no? En un extremo y la inconsciencia o la absoluta estado de coma en el otro extremo. O sea, acá vamos a evaluar si está vigilante o si está completamente dormido o inconsciente, ¿ya? Estos dos extremos se encuentran, en estos dos extremos se va a encontrar la conjunción, la obnubilación y el estupor. A ver, acá están las actividades, dice, en grupos de dos y buscar en su domicilio un adulto mayor para la aplicación del instrumento. En caso de no poder, de no tener un adulto mayor en su domicilio, considerar un supuesto adulto mayor. Definir las terminologías más frecuentes en la teoría y en la práctica. Es poner en la siguiente práctica el examen físico llenado del adulto mayor elegido. Ya hemos dividido los grupos, los ungrupos. Me dijeron que estaban agrupados y otros trabajaban. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién está hablando? No se escucha nada. Voy a formar los grupos. ¿O ya están formados? No, profesora. Ya tenemos que estar en el grupo. Voy a formar, ¿ya? Profesor. Un favorcito. Espérenme unos minutitos que voy a llamar a ver quién me soluciona porque hay una sustentación en posgrado. Tenemos acá este formato que se está proyectando. Ustedes lo están viendo. Pero este formatito tiene algunas debilidades que conforme avancemos vamos a tratar de corregir. Hasta acá está bien. Hasta acá está signos vitales. Porque ahí necesariamente se tiene que colocar puntualmente los resultados. Pero acá en condición general he conversado con todos los subgrupos. Entonces vamos a retirar todo lo que dice acá. Buena, regular, mala. Apariencia. Lo vamos a hacer en general. Ya yo, por ejemplo, todo esto lo quito. Y entonces empiezo a llenar. Ya vamos a empezar por acá. El nombre del usuario puede ser Rigoberto Falcón. Falcón Quispe. Ya. Ustedes anoten, por favor. Ya. A agrandar. A ver, vamos a ver si se agranda porque sí está grande. Muy grande. Ahora vamos a ver. Ahí. Ya. Entonces ponemos el nombre. Escríbanlo ustedes, aunque sea con lápiz en su formato, todo lo que yo hablo, aunque sea, de repente hablo mal, no sé, pero ustedes escríbanlo. Y de ahí vamos a rescatar lo más importante para que ustedes llenen cuando evalúan a sus adultos mayores. ¿Ya? Nombre hemos dicho Rigoberto Falcón Quispe. Acá donde dice número, vamos a ponerle ahí edad. Acá. Ahí ya lo borré. Le ponemos edad. ¿Ya? Nombre y ahí le ponen ustedes la edad. Vamos a poner que tiene 69 años. El peso de este señor le vamos a poner 65 kilos y la talla vamos a ponerle un metro cincuenta y cinco. Anoten, ¿ah? Ahora saquen el índice de masa corporal. Espeso sobre talla al cuadrado. Saquen cuánto sale. ¿Ya? 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 Apúrense, jovencitos. ¿Ya lo sacaron? ¿Cuánto sale? Ya pues. Son catorce alumnos y ninguno ya todavía lo sacaron. Veintisiete, mis. Veintisiete. Veintisiete puntos. Sí, mis. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cómo está ese señor en cuanto a su índice de masa corporal? A ver, díganme, ¿cómo está? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien? ¿Está delgado? Tiene sobrepeso, profesora. ¿Cómo? Tiene un poco de sobrepeso, profesora. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el señor? Uno cincuenta y cinco, profesora. Ah, es bajo, ¿no? Sí, profesora. Está con veintisiete. Sobrepeso de grado dos mil. ¿Cuánto tiene? Veintisiete de masa corporal. Pero si tuviera veintisiete, estaría dentro de los valores normales. ¿Han sacado bien? ¿A todos les sale veintisiete? Sí, mis. Pero lo normal es... ¿Ustedes tienen mayor de treinta y ya es sobrepeso? No, cuando está con sobrepeso es de veintiocho a treinta y uno punto nueve. Ya, entonces le ponemos lo que ha salido, ¿ya? Vamos a seguir trabajando. En signos vitales vamos a ponerle... Estamos siempre poniendo con una persona que tiene la presión arterial alta, ¿ya? Ciento... 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 Acostado. Sentado siempre es un poquito más. Pero solo vamos a ponerle acostado. Temperatura vamos a ponerle treinta y seis punto ocho. Respiración le vamos a poner veintidós. Frecuencia cardíaca vamos a ponerle setenta, ¿ya? Entonces acá bajamos a lo que corresponde a la condición o impresión general. Nosotros sabemos que para sacar la observación general o la condición general o la impresión general, es obvio que tenemos que empezar a través de la observación, o sea, nuestros ojos. Desde, ya les he dicho, desde que ingresa a nuestro consultorio, ya yo tengo que estar vigilante. Cómo ingresa, cómo camina, cómo está vestido, su constitución física, si es delgado, es gordo, si es bajo o es alto, ¿no? Para eso tengo mis ojos, no voy a ser como suelen algunas, este, colegas o médicos, que uno está entrando, uno entra, saluda y el médico está ahí escribiendo, agachado, ni no nos hace caso para nada. Eso no es normal. Entonces, en esta impresión general, tenemos que tener en cuenta la condición higiénica, ¿no? El arreglo personal, la constitución personal, la movilidad general, el nivel de conciencia a través de las preguntas que se le va a hacer, el afecto y el estado de ánimo, ¿no? Entonces, al señor Rigoberto Falcón, yo voy a llenar ahí, señor Rigoberto Falcón, ¿de cuántos años hemos dicho? 68, ¿no? De 68 años, a la observación, presenta una piel íntegra, porque lo estoy mirando de lejos, puedo poner íntegra. Es de estatura baja, ¿no? Porque mide cuánto? 1,55 creo. 1,55 metros. Ya, de estatura baja, si pesa, ha salido 27. ¿Qué le ponemos? ¿Es delgado? Le voy a poner, coma, aparentemente subido de peso, aparentemente subido de peso, ¿no? Condición higiénica, descuidado, ¿no? Se encuentra mal vestido. Se le encuentra que tiene dificultad para caminar, pero cuando empecé a interactuar con él, me doy cuenta que tiene dificultad para hablar, pero sí está orientado en tiempo, espacio y persona, y se le nota poco triste. ¿Algo nos hemos olvidado lo que debe consignarse en la impresión general? Creo que hemos dicho lo necesario, ¿ya? Entonces, acá. A ver, voy a preguntar a, ¿dónde está? A paredes. ¿Paredes? ¿Paredes? Sí, profesor, estoy aquí. A ver, lee lo que hemos anotado en la impresión general o condición general. ¿Qué cosa has anotado? Ya, mis. El señor Rigoberto, ¿Rigoberto dijo no, mis? Sí. El señor Rigoberto presenta una piel íntegra y de estatura baja, aparentemente subido de peso y descuidado, se encuentra mal vestido, se encuentra mal vestido, tiene dificultades de caminar cuando interactúe con él, me di cuenta que, o sea, que puede interactuar el paciente y que tiene dificultad de interactuar, pero se siente algo triste. Eso he anotado, mis. Claro, tiene dificultad para hablar. Eso es lo que han debido anotar. Está bien. Entonces, así ustedes van a anotar todo lo que ven con sus ojitos y conversan. Y de ahí sale su resultado, ¿ya? Vamos a lo que es la cabeza. Acá. A ver. Esto de la retina. Vamos a borrar los ojos en general. Tenemos la cabeza, ¿no? En la cabeza, ¿qué podemos poner? A ver. Aquí en la cabeza. Alineamos la tesora y la simetría. Ya, muy bien. Ahí vamos a poner cabeza de regular tamaño. Es simétrica. No hay traumatismos. No sensible a la palpación. No hay parásitos. Cabello bien implantado. ¿Qué más puedo poner? A ver. Estoy dejando de decir algunas cositas que es importante. Profesora, no muestra signos de violencia. ¿Cómo? No muestra signos de violencia, de hematomas. No hay presencia de heridas, cicatrices, hematomas, tumores, manchas, resequedad. Porque a veces en el cuero cabelludo hay resequedad, ¿ya? Entonces, todas esas cosas le pongo. Luego me voy a los ojos. A los ojos. ¿Qué debo decir en los ojos? No olvidarnos que siempre que son dos, hay que decir lo primero, la simetría. Así sea uno, ¿no? De repente la cabeza puede estar aplanada en un lado, en un lado derecho. Entonces, ya esa cabeza no es simétrica. Ojos simétricos. De igual manera las cejas. La distribución de cejas es normal, color normal de ojos, no hay edema. Lefaritis, presencia de blefaritis. ¿Cómo? Blefaritis, mis, presencia o no de blefaritis. Ah, puede haber, queratitis, blefaritis, puede haber. Bueno, continuamos. Pónganle ustedes si quieren, no hay presencia de queratitis, blefaritis, ¿no? Les dije, ¿hay secreciones o no? Puede ser que ustedes le pongan que hay presencia de secreciones o como también no hay, ¿no? Y luego nos vamos a lo que es la retina. Si nos olvidamos algo, ustedes revisan y pueden aumentar. En la retina. En la retina podemos poner, no hay degeneración macular. Se encuentra completamente normal, ¿no? No hay ningún tipo de lesión a nivel de la retina. A nivel de la conjuntiva. Bajo acá y voy anotando. Esos paréntesis hay que retirarlo, por favor. Bien ordenadito me van a hacer, resaltadito, los títulos, los subtítulos. Háganlo bonito, por favor, ¿ya? Las conjuntivas hay presencia. Acá vamos a hacer, vamos a simular. Hay presencia de secreción a nivel de las conjuntivas. Ojos completamente enrojecidos. Enrojecidos con presencia de secreción, ¿ya? Al nivel de las pupilas. Pupilas completamente normales, ¿no? Al rayo de la luz. No hay ningún tipo de reacción anormal. No hay midriasis, no hay miosis. Ambos están simétricos. Me voy al cristalino. Cristalino, completamente normal. No hay opacidad. Y si no hay opacidad, todo está bien, ¿no? Entonces paso a lo que es la boca. En la boca. Todas estas cositas hay que retirarlo, por favor. Todos estos paréntesis traten de retirar la boca. ¿Qué puedo poner en la boca? Boca simétrica. No lesiones. Hay presencia de halitosis. Dificultad para captar el gusto. Amígdalas completamente sanas. ¿Qué más pongo? No presencia de inflamación de la cavidad oral, que es la estomatitis, ¿no? Bueno, lo podemos poner después. Me voy a los labios. Labios completamente rosados. No hay ningún tipo de lesión. Las comisuras labiales se encuentran normales. Me voy a la lengua. Lengua de color rosada. De tamaño normal. No hay grietas. No hay saburra. Y luego me voy a las encillas. Encillas. Completamente enrojecidas. Consangrado y dolor. Eso es lo que supongo haber encontrado, ¿ya? La faringe. No hay presencia de inflamación. En cuanto a características y tono de la voz, es normal. No hay ronquera. En cuanto a la dentadura. Acá hay aspectos importantes que dice, completa, incompleta, ausencia total. Entonces, yo puedo borrar todo esto. Y ahí pongo, ¿no? Dentadura. Al examen encontramos que le falta gran cantidad de dientes. No hay prótesis. En sí no hay prótesis. Le faltan los dientes. Y cuando le faltan los dientes, ya es un problema porque va a dificultar para masticar sus alimentos, ¿no? ¿Cómo está el estado de esa dentadura? ¿Cómo está el estado de esa dentadura? Nosotros tenemos que decir en qué estado se encuentra. ¿Cómo está el estado de esa dentadura? Generalmente, los adultos mayores tienen una condición higiénica y estado de los dientes malos, ¿no? Entonces, su dentadura es incompleta. El estado, ¿cómo se encuentra? En mal estado, vamos a ponerle, ¿ya? En mal dentadura, en mal estado. Prótesis. Preguntarles si usa o no usa prótesis. Y también lo podemos ver nosotros, ¿ah? Si estamos examinando y si tiene prótesis, pues ya lo hemos visto porque hemos visto la boca, ¿no? Entonces, preguntarle. A veces es bueno preguntarle porque tienen prótesis y no lo usan. Porque les produce dolor. Entonces, este señor le falta dentadura, está en mal estado, no usa prótesis. Vamos a los oídos. A los oídos. ¿Qué debo examinar en los oídos? Condición higiénica normal. Escucha bien. No hay dolores ni secreciones. No hay sensibilidad a ruidos altos. No hay vértigo. El cerumen está aumentado. ¿Qué más podemos poner? A ver, oídos. Hemos dicho secreciones, no hay secreciones, ¿no? No hay secreciones, ¿no? Ah, ya. No hemos mencionado si escucha, ¿no? Sí, mencionamos mi oído. Oye completamente normal. O escucha normal. No hay problemas en la audición. También sería mi presencia de sensibilidades en el oído. Sí, pues. ¿Ese hemos dicho o no hemos dicho? Sí, profesora. Claro, podemos decir de que a la palpación no hay molestia o no hay hipersensibilidad, ¿ya? Ahora, nos vamos a la nariz. Por favor, ustedes cuando hagan, llenen todo, todo lo que quieran. Y de ahí cuando revisemos vamos a decir, esto está bien, esto no está bien, o esto está perfecto. A nivel de la nariz, nariz simétrica, ¿no? Tabique normal, no hay presencia de secreciones, las fosas nasales están permeables, no hay aleteo nasal, las vellosidades normales, no hay nódulos, no hay tabique desviado, creo que es lo más común. Luego nos vamos al cuello. En el cuello. En general hacemos ahí, ¿no? Algo que tengamos que decir del cuello. Al examen, no presenta dolor a la movilidad. El cuello es completamente flexible. No hay resistencia. La resistencia siempre es a la movilidad. Ganglios no palpables. Ganglios no palpables. La tráquea se encuentra normal. A ver, ¿qué dices? No te escucho. La tiroides, ya. Con respecto a acá, esto de acá, cuello, se repite. Eso lo pueden retirar, eso, cuello. Y ahí poner solamente tiroides. El cuello en general y la tiroides. A nivel de la tiroides, no encontramos ningún tipo de tumoraciones. La tiroides, a pesar de que se le hace el examen, no es palpable. Ustedes saben que la tiroides, la tiroides en la mayoría de las personas no se palpa. Salvo aquellos que son demasiado delgados, sí se ve, se nota, ¿no? Pero en la mayoría no se nota. Salvo que tengamos que hacerle la prueba de que trague saliva, entonces la tiroides se va a levantar y va a bajar y ahí nos va, vamos a visualizar. Pero no, no se visualiza generalmente. Luego vamos a lo que es el tórax. El tórax en general. Vamos a hablar del tórax. Lo primero que tenemos que hacer o decir es el tamaño. Tórax al examen, tamaño normal. Es simétrico. No hay dolor a la palpación. No hay ruidos anormales. La capacidad de expansión es normal. No hay presencia de cicatrices. Ni deformidades. ¿Cómo está el corazón? A la auscultación encontramos... ¿Qué podemos encontrar? A ver, jóvenes. Claro. Entonces, el corazón, vamos a poner a la auscultación. No encontramos ruidos anormales. La frecuencia cardíaca está dentro de los valores normales. ¿Qué más decía ahí? Profesora. Acá, B le ponen pulmón. No sé por qué me sale esto. Yo no manejo tanto la computadora. Ahí dice corazón, A, corazón, pónganle B, pulmón. ¿Cómo vamos a encontrar esos pulmones? A nivel de pulmones, no encontramos ruidos anormales. Hay buena respiración. Pero refiere que algunas veces tiene dificultad o le falta la respiración. Entonces, si le falta la respiración, sobre todo cuando está durmiendo, de repente tiene episodios de apnea, ¿no? Que muchos adultos y aquellas personas que son demasiadas gorditas, también hacen apnea. O sea, están durmiendo y luego como que ya se están muriendo. Dejan de respirar y nuevamente vuelven a respirar. ¿Ya? A nivel del abdomen. Claro. Sí, sí, eso sí es viable. Esta impresión general, no sé por qué me sale así, se ha malogrado. Quiero marcar y sale otra cosa. Ya, aquí en abdomen vamos a poner tamaño normal, simétrico, no voluminoso. Eso nomás vamos a poner, ¿ya? Esto vamos a borrar, inspección general y palpación y ocultación. Lo borramos, esos tres, ABC, bórrenlo ustedes. Entonces, a la palpación y ocultación no encontramos meteorismo, ni peristaltismo, ni timpanismo. No, no hay presencia de cicatrices, no hay tumoraciones, a la percusión no hay matidez. ¿Qué es? ¿Pero? ¿Es nitidez o matidez? ¿Es culpa? A ver, dilo fuerte, porque acá hay un muchacho que está molestando. ¿Es nitidez o matidez? Ahora sí habla, cállate, pues, por favor. ¿Nitidez o matidez es mi palabra? Matidez, de sonido comparándolo con mate, ¿no? No es nitidez, sino que acá mi nieto me está diciendo, es nitidez y no matidez, me dice. Por eso me río, disculpen. Bien, ya entonces, a la palpación, a la auscultación y a la percusión, no hay estas condiciones que les he dicho, ¿no? Y cuando percutimos no hay signo de matidez. El tipo de sonido tipo matidez nos da sobre todo cuando palpamos del hígado, ¿no? Luego vamos a lo que es el hígado. El hígado, por favor, apágalo la cocina. Sí, el hígado se encuentra en tamaño normal. A la palpación no hay molestias. Y si tiene tamaño normal, eso significa que no hay hepatomegalia, ¿no? El vaso, el vaso también hay que poner que no hay esplenomegalia, no hay dolor a la palpación. Ahora, con respecto a la pared abdominal, vamos a ponerle a la palpación. No encontramos ninguna molestia, pared abdominal normal, se le hace el signo de pliegue y retorna inmediatamente a su estado normal. Estas cositas vamos a considerarlas, ¿ya? En el sistema geniturinario. A ver, les he dicho que borren todo esto, que de los paréntesis, todo eso, y van a poner, si pusieron infección general, ahí definen todo, ¿no? Palpación, también auscultación, pero yo lo he hecho ya corrido. A la auscultación, palpación y percusión, no se encuentra ninguna alteración, ¿ya? Acá. Sabemos que cuando vamos a evaluar el sistema geniturinario o genitales, tanto en varón como en mujeres, tenemos que tener bastante cuidado, porque muchas veces el adulto mayor no quiere que se le examine, y no podemos nosotros insistir, ¿no? Salvo que tenga alguna molestia. Si nos permite examinar, estaría bien, ¿no? Pero si no hay motivo, no hay ninguna alteración que nos indique que debemos examinar genitales en varones y mujeres, no hay que hacerlo, porque ellos sienten vergüenza. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación del pudor en los adultos mayores. Así sea también en niños pequeñitos. Los niños pequeñitos ahora han internalizado que nadie debe tocar su cuerpecito, ¿no? En hombres, genitales externos. Yo puedo poner genitales externos a la observación y palpación. Se observa tamaño del pene normal, glande en buenas condiciones, no hay esmegma o secreciones en el surco balano prepucial, me ato urinario en buenas condiciones. ¿Qué más puedo poner? Refiere el usuario que orina normalmente de acuerdo al agua que ha ingerido, ¿no? No hay disuria, no hay anuria, no hay polacuria, ya eso lo ponen ustedes de acuerdo a lo que informe. A nivel de la próstata, se le puede poner, se le sugerió que si se le puede realizar el examen rectal, pero esto es si ustedes saben, pero ustedes no van a poder hacerlo. Entonces, se pone, durante la conversación o durante la interactuar con el adulto mayor, se le preguntó si tiene alguna molestia para orinar y refirió que no hay molestia, por tanto, se supone, se supone que la próstata está en buenas condiciones. No se hizo el tacto rectal porque no era necesario, pero ustedes ponen ahí, si se hace el tacto rectal, se va a detectar tales, tales cosas. ¿Para qué se hace? Con la finalidad de hacer un examen prostático, ¿no? Cómo está la próstata para ver si hay, este, fisuras, si hay, este, hemorroides externas, qué más, si hay algún tipo de nódulos, porque puede haber, ¿no? Cuando uno hace el tacto clarito, se choca con un nódulo o un tumorcito que nos hace pensar de que puede haber algún tejido maligno. Igual en las mujeres. La vulva. Vulva que se encuentra aparentemente en buenas condiciones. Las vellosidades están bastante disminuidas. ¿Qué más podemos encontrar en la vulva? No hay ningún tipo de inflamaciones ni edemas, porque puede estar edematizada, ¿no? A nivel de las mamas, completamente normal. Mamas no presenta aumento de tamaño. Los pezones son normales. El número de mamas también. No se realiza el tacto vaginal, pero sin embargo, se conversó con la usuaria. Si tenía alguna molestia, entonces, me puede referir, ¿sabe qué, señorita? Hace días tengo bastantes secreciones, ¿no? Y más aún si tiene una vida sexual activa. Todas esas cosas se tiene que preguntar, ¿no? Entonces, después de haber conversado, me pudo haber informado que tiene secreciones. Entonces, ¿qué debo poner? Según la usuaria, refiere que hace tantos días presenta leucorrhea o descenso en regular cantidad, no despide mal olor, es de color blanco. Ya eso lo ponen ustedes todo lo que van a averiguar, ¿ya? En el sistema locomotor. En el sistema locomotor generalmente es debido a la movilidad articular. Si hay buena movilidad o si tiene problemas para realizar movimientos de las extremidades, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner. Borran todos estos paréntesis y me ponen. Puede ser en forma general que ustedes pongan la movilidad. Entonces, acá, acá, dice, con respeto a la movilidad articular, se le hizo que la señora o el señor realice movimientos tanto de miembros superiores como inferiores. A la prueba no presentó, pueden poner, no presentó ninguna molestia con respecto a la movilidad articular. O también me pueden poner. A la prueba, el usuario manifestó dolor intenso al levantar el brazo. Por lo tanto, hay déficit en la movilidad articular a nivel de miembros superiores. En el resto de los, de las partes del cuerpo, no presenta ninguna molestia. O también pueden poner que presenta molestias con respecto a la movilidad articular a nivel de hombros, a nivel de codo, a nivel de muñeca. Ya eso va a depender cómo esté el usuario. Puede presentar también problemas a nivel de la rodilla, ¿no? O a nivel de la columna. Cómo está caminando. De repente hasta se está encorvando. Y sin embargo, no, nadie lo ha examinado, nadie lo ha llevado a que lo vea el médico. Entonces, poco a poco, si tiene problemas de movilidad, la columna va a sufrir cambios. En el cuello también puede tener, de repente, simplemente puede tener problemas a nivel del cuello, ¿no? Durmió mal y ya la movilidad articular está limitada. Pasamos a lo que es signos osteoarticulares. Ahí vamos a poner si presenta eritema o no. Ustedes saben que el eritema es el enrojecimiento de la piel causado por el aumento de la sangre en los capilares. Entonces, está completamente rojo. Calor, lo hago a través de la palpación. Puedo poner que sí hay o no hay. La tumefacción. Eso también lo pueden ustedes observar. Y viene a ser el aumento del volumen de una parte del cuerpo. Puede ser que esté tumefacto a nivel del muslo o a nivel de la cadera. Clarita, ustedes lo van a ver que está aumentado de tamaño, ¿no? Es como decir el edema. Dolor. Palpo partes del cuerpo y veo dónde presenta molestia, ¿no? Pero, sobre todo, se tiene que examinar las partes que tienen articulaciones, que pueden ser los brazos, piernas. Un ratito, por favor. Sí, doctor. Por falta de movilidad o por falta de deambulación. O también podría ser, hay trastornos por alteración en la cavidad oral, sobre todo, porque no tiene la dentadura completa. ¿Ya? Y luego, esta, no sé qué ha pasado, que acá no está, que falta una parte de 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 la valoración por escalas. De acuerdo a eso, ustedes han tenido que poner o habrán sacado cuando han hecho el llenado de la historia clínica, habrán puesto cómo es el estado afectivo, cómo es el estado cognitivo, la valoración, todo eso. Tienen que colocar el puntaje, por decir, el estado afectivo, cuánto sacó o si hay o no trastornos para determinar si hay depresión, ¿no? ¿Cómo está la función según el índice de CAPS? ¿Es dependiente, independiente, completamente dependiente? ¿Esos resultados los tienen que tener ustedes para manejarlo en el diagnóstico general y hacer su proceso? ¿Cómo está en la valoración socio-familiar? ¿Hay riesgo o no? El estado cognitivo. Si es leve, moderado, grave, de acuerdo al resultado. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Mis. Hable un fuertecito, por favor. Mis. Mis, disculpe. Es decir, que al final de los exámenes que vamos a realizar, vamos a colocar los diagnósticos de las escalas que hicimos en la historia clínica. Claro, también. ¿Saben por qué? Ustedes tienen que trabajar. Por ejemplo, tú, ¿con quién trabajaste? ¿Cómo se llama el señor? Ah, ya. Yo trabajé con mamá, con Elena. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Qué edad tiene? 65. Es joven todavía. Decimos joven en sentido figurativo. Este, ¿cómo salió en el resultado del examen del estado cognitivo? Normal. No hay ningún tipo de alteración. Sí, mis, normal. Eso lo tienes que tener anotado. Mis. O sea, esos, este, ítems que se ha evaluado, lo tienes que tener tú ahí para que cualquier profesor que te revise y te pregunta, ¿cómo salió en tal cosa? ¿Cómo salió en el estado afectivo? ¿Hay o no hay algún tipo de presión? Entonces, si no hay nada, entonces diré, ¿no? La señora María, María Tal, no presenta ningún trastorno en la valoración por escalas. ¿Qué es lo que nos dice? 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 A ver. A eso, como usted unió los grupos, cuando éramos individual, cada uno hizo con diferentes pacientes, entonces ahora que estoy con el compañero que también hizo con otro paciente, tendríamos que elegir solamente a... A ver, este, ¿cómo te llamas? Mercedes. Mercedes. Se aprende, porque si me van a tener un adulto mayor, que en realidad no hay ningún tipo de problema, podría ser tener problemas quizás simples, como por ejemplo, puede decir de que difícilmente concilia el sueño, pero que no es seguido. Entonces, generalmente siempre uno recomienda utilizar agüitas de hierbitas que inducen al sueño, ¿no? Pero si encuentro un señor con una determinada enfermedad que produce una serie de manifestaciones, ahí sí me va a dar trabajo, porque tengo que investigar qué se debe hacer, cómo valoro primero, qué diagnóstico le vamos a dar, cuál es el tratamiento, cuál es la evaluación, y cuál es el resultado. Y si ustedes tienen cada uno un adulto mayor, elijan el adulto mayor que necesita más de los cuidados. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Mercedes? Sí, mis gracias. ¿De Aldair, qué edad tiene su adulto mayor? Aldair. Ah, para mí, por la edad no más, pero no todos, puedo determinar que ese señor tiene algunos problemas. En cambio, la mamá de Meche, de repente tendrá problemas, pero problemas livianos, problemas leves que se pueden solucionar rápidamente. ¿Sí o no, Mercedes? ¿O has encontrado algo que aqueja a tu mamá? No, mis resultados todos han sido normales. Ya ustedes vean, y para todos va, si tienen, están agrupados, si cada uno tiene su adulto mayor, elijan el adulto mayor que ustedes crean por conveniente. ¿Ya? ¿Algo más, por favor? Profesora, lo que estaba hablando antes del diagnóstico que vamos a hacer, que no estaba en la última página, ¿de dónde lo vamos a sacar ese diagnóstico, profesora? El diagnóstico lo sacan del examen que han realizado de la exploración física. Por ejemplo, sí, me estaba olvidando eso. Por ejemplo, el señor Rigoberto Falcón, Quispe, de tantos años de edad, a la exploración física encontramos que es hipertenso. ¿Sí o no? Es hipertenso. ¿Qué más? No recuerdo, pero ustedes lo tienen anotado. De ahí sacan toda la problemática. Dentadura incompleta. ¿Hay trastornos de la alimentación? Obviamente, si tiene la dentadura incompleta, hay trastornos. Supongamos que encontramos dolor intenso a nivel de las rodillas. Es otro problema. Y así, sucesivamente, ustedes ponen todos los problemas que han encontrado. Y sí, más adelante, en el llenado de la historia clínica, encontraron que hay deterioro cognitivo, también lo ponen. Presenta deterioro cognitivo moderado, por decir, ¿no? Que es importante. ¿Qué más? Tiene riesgo socio-familiar. enfermedad. Entonces, ahí estoy mostrando una serie de problemas. Y para esos problemas, pues, hay necesidades. Por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad. A veces es oculto y que produce lesiones graves, ¿no? Si le da un derrame, ya me lo dejó con secuelas graves de incapacidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? De repente, ese señor ya fue diagnosticado y no está recibiendo su tratamiento. Vamos a investigar. Si está recibiendo tratamiento, por más que reciba tratamiento, necesita ir esporádicamente al médico para que lo reevalúe. entonces, la necesidad es de llevar al especialista o al médico para que lo evalúe. Y así, si no tiene dentadura completa, ¿cuál es la necesidad? Orientación a que vaya al odontólogo y vea si se le puede poner prótesis o si no se puede, pues, habrá alguna forma de orientación darle cómo debe preparar sus alimentos porque a veces no hay plata para ponerse la prótesis y así. Pero ustedes antes tienen que priorizar toda esa problemática, priorizar. Para mí, ¿cuál es lo más importante en todo lo que hemos mencionado? Es la hipertensión. Eso es lo primero. Y después, hay algo importante también que es el dolor que presenta a nivel de rodillas, ¿no? El dolor a veces es intenso que molesta y molesta. Aunque ustedes no crean, es doloroso cuando uno tiene artrosis. Entonces, yo voy a priorizar de acuerdo a la molestia que le esté causando. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Niñas, apúrese porque se me hace tarde. ¿Alguito más? Eso sería algo más. Profesora, una pregunta. Solamente vamos a hacer el llenado o vamos a hacer un video o algo. ¿Cómo? Si solamente vamos a hacer el llenado o vamos a realizar un video para hacer la demostración o algo. Ah, ya. Muy buena la pregunta. A todos los grupos les estoy diciendo, si ustedes van a interactuar con su adulto mayor, si está en casa, armen un espacito, pongan su mesita, sus materiales y empiecen. Y si están los dos, a buena hora, pero si está uno solo, evalúe y fílmese, fílmese. No hay como tener una evidencia y verdad, si ustedes filman o presentan una evidencia, eso nos demuestra que ustedes han trabajado, que se han interesado en hacer las cosas bien. ¿Ya? Siempre tiene que haber evidencia, ¿ya? ¿Nos quedamos aquí? Sí, profesora, por favor, pónganse de acuerdo a ver con los otros grupos si podemos empezar seis de la mañana. Yo no me hago problema, puede ser seis, siete u ocho, ya depende de ustedes o de los grupos, ¿no? De repente algún grupo quiere ir a seis de la mañana, ustedes ya me han dicho seis de la mañana, pero me tienen que informar de todo. Por favor, ¿quién me puede informar? llámense, comuníquense y me informan, pues, por favor. Yo voy a llamar a la señorita Urpi, ¿no? Es la delegada. Urpi, es la delegada, por favor. Sí, mi grupo teórico. Urpi, ¿cómo se apellida? Muy tronco. González, no se conocen ustedes. Si están en cuatrocientos. usted también es el presidente del segundo grupo. ¿Quién? Coordinación de este grupo o de todos los grupos de práctica, profesora. Todos los grupos, pues. ¿Verdad? Piensen bien, reflexionen, porque analicen, porque empezar temprano, la mente está, pero, bien despejada, captan más, aunque después, más tardecito, tengan sueñitos. Se dan una dormidita, pues. ¿Ya? Ya, profesor, yo les informo y te aviso, profesora. Ya. Avísame, por favor, Josué. Ya. Hasta otro día. Mis, una consulta. ¿Cuál? Este, puedo cambiar, puedo cambiar de paciente, a mí, de mi adulto mayor, ya que quiero trabajar con una edad más avanzada. Está bien. ¿Con quién estás? Con Yanto y Kispe, Ana María. Pónganse de acuerdo, pues, pónganse de acuerdo. Vuelven a llenar su historia clínica, porque de ahí también sale problemas, ¿ya? Ya, mis. Está bien. Profesora, igual de mi grupo, con Ruth, profesora, por favor, vamos a hacer con una persona más de edad. Está bien, está bien, no hay problema. Si yo no conozco a las personas con quien van a trabajar, si estuviéramos presencial, ahí sí, porque me, siempre me traían, íbamos de casa en casa, buscábamos al adulto mayor y sabíamos ya con quién estaban trabajando, pero ahora no, pero eso no significa que también van a mentir, van a inventarse, no, ¿ya? Ya me voy. Tengo que ir hasta acá.